Yo siempre cumplo con el contrato. Y vosotros estáis muertos. ¡Habéis encontrado mi juguetito! Pero no esperéis activarlo fácilmente. ¡Ah! ¡Tenéis una llave! Pero dudo que viváis para usarla. ¡Ja, ja, ja! ¡Asesinos descerebrados! ¡Las armas del futuro! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta, sí! Ha sido demasiado fácil. No os lo creáis tanto. ¡Ya están disponibles los juguetes peligrosos! ¡Cuando muráis! ¡Quizás también seréis armas! ¡Saquea el planeta! ¡Buen intento! ¡Mira abierta! ¡Maligerad! ¿Tantos han llegado hasta aquí? ¡Inaceptable! ¡No es un problema! ¡No es un problema! ¡Muérate ya! ¡Muérate ya! ¡Con esta fuerza acabaré con todo! ¡Eh! ¡Más suerte a la próxima! ¡Cero munición! ¡Muchísimas gracias! ¡Muérate ya! ¡Muérate ya! ¡Muérate ya! ¡Muérate ya! ¡Adiós a esta cámara! ¡Dejad que me ponga algo más cómodo! Creía que no salía de esta. Las palas no bastan. No siente dolor. Y acabará con el vuestro. Como dicen, no hay ciencia sin tortura. No hay ciencia sin tortura. ¡Deja de luchar! La muerte nos ha perdido. ¡Alégrate! Al menos no pasarás la vergüenza de morir primero. Al menos no has muerto. ¡No podéis huir de mí ahora! Casi estiro la pata. Gracias. Asesinos descerebrados. Las armas del futuro. Os diría que me habéis impresionado como grupo. Pero mi mamá me enseñó a no mentir. Aún tengo tiempo para mataros. ¡Un poco de compañía! ¡Está preparado! ¡Acabaré con todo! ¡Gracias por ver! ¡Vale! ¡No! ¡Magadín! ¡ au rey! Poco a poco. Seguid intentándolo, pero os detendré. Fijaos en esto. ¡Memesis acabará pronto! ¡Eso es! ¡Acaba con esto! ¡Deja de luchar! ¡Parad ya! ¡Ya! ¡Este ha sido tu final! ¡No puedo decir que haya sido bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mí! Podría ser peor. ¡Por los menos! ¡Aquí subimos la vida! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Suscríbete! ¡Tengo un amigo para vosotros! ¡No hay esperanza! ¡No! ¡Deberíais haber muerto! ¡Vaya tontería! ¡Bien! ¿Dónde estabais? ¡Vamos! La muerte toma lo que quiere, no lo que debe. ¡No tenéis oportunidad! ¡Me obligáis a trabajar! ¡Volveré! 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 Gracias.